¿Qué es la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires? No ha dado respuestas concretas a temas vinculados a nuestra ciudadanía como la educación, la salud, la seguridad, el tránsito y la lucha contra las drogas. Sus eslogan de campaña vinculados a la eficacia, la eficiencia y la transparencia han quedado solamente en el recuerdo de aquella campaña electoral que lo catapultó a la jefatura de gobierno. Desde el acuerdo cívico y social creemos que no alcanza con caras bonitas o simpáticas, sino que es necesario tener un equipo que actúe con compromiso, con fuerza, con coraje, con convicción y con propuestas. Porque estamos convencidos de que somos el cambio seguro, tenemos una oportunidad histórica para construir una verdadera alternativa para la Argentina y para nuestra ciudad.